No sé qué hacer desde el ayer En que nos separamos Es tan cruel sentir amor Es tan cruel sentir pasión El calor de una ilusión de nuestro amor Mira como escuchas el fantasma de tus besos Todo es un regreso hasta lo que te imaginas Me subí al taxi que maneja el deseo Me regalé dos noches sin decirte que te quiero Que te quiero Que te quiero Y todo lo que conseguí soñar Con tu cuerpo no envolvía Me la nieva ya que es fantasía Recuerda yo esclavo del deseo De caricia repetida De salida sin sentido De sentirme más perdido Más perdido Más perdido Yo no sé qué hacer desde el ayer En que nos separamos Es tan cruel sentir pasión Es tan cruel sentir pasión Calor y una ilusión de nuestro amor 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 Chao guachos ¡Suscríbete al canal!